Sintiendo melancolías Melancolías que asesinan mis miedos Miedos que galopan a mis voces Abismos que la vida se derroten El desierto vegeta, mis cielos bobos Cielos que cubren mis hadas A las cortadas de mieles Mieles que descubren mis veros Sintiendo melancolías Mieles que cubren mis hadas Mieles que cubren mis hadas Alejos ciegos intolerantes Intolerantes Vacíos Vacíos que arrasan ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!